Organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial coincidieron este martes en la necesidad de ofrecer programas de asistencia coordinado para la recuperación de Sri Lanka, golpeada por la peor crisis económica de su historia. En una mesa de trabajo en la que también estuvo el presidente de Sri Lanka, Ranil Brikemenzinghe, y representantes del Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, los organismos alcanzarán el acuerdo. Para ello, Brikemenzinghe presentó un programa para la recuperación económica y el crecimiento, con propuestas para el desarrollo a largo plazo. Mientras el gobierno de Brikemenzinghe intenta acceder a nuevos créditos y asistencia para devolver la estabilidad fiscal a la isla, las protestas por los duros efectos de esta crisis, sumadas a la represión de las autoridades y la detención de activistas y manifestantes, mantienen en continuo atención las calles del país. La caída de las reservas internacionales llevó al gobierno a negociar un rescate con el FMI y la reestructuración de su deuda externa tras declarar la suspensión de pagos.